La competencia por los liderazgos para el periodo 2025-2028 en la región de Magallanes cada día toman más forma. Por un lado, se confirmó que habrán primarias alcaldicias en donde solo participará la izquierda política. Pero para el cargo de gobernador regional, estas elecciones se desarrollarán para el próximo 27 de octubre. En la derecha, el actual administrador municipal de Timauquel, José Barría, aseguró que participará de la competencia para gobernador, apoyado por la UDI en el Pacto Chile Vamos. Soy el candidato independiente por la UDI y que efectivamente, incluso más allá de los partidos, hoy día estamos recogiendo muchas ideas y mucho apoyo de gente independiente, de gente que no es de partidos, que está apoyando a nuestra candidatura, gobernador, así que estamos muy felices y contentos ya iniciando el trabajo con mucha fuerza. Barría ya está trabajando en su campaña política, enfocado en desarrollar propuestas para combatir la delincuencia y el desempleo principalmente. Por otro lado, la izquierda política ya tiene claro su panorama para el 27 de octubre. Y desde el Pacto Contigo Chile Mejor, apoyan plenamente al gobernador Jorge Flíez para que vaya a reelección, quien confirmó su interés de continuar en su rol como gobernador de la región de Magallanes. Efectivamente hemos tenido ahí a la ratificación del conglomerado progresista a nivel nacional, como candidato único, así que me honran, espero trabajar estrechamente con el conglomerado y con todas las personas, hombres y mujeres de Magallanes que se quieran sumar al trabajo que está haciendo el gobierno regional y que quiere seguir haciendo. Seguir con la línea del trabajo que han seguido hasta ahora sería parte del trabajo que Flíez querría en línea con la elección de gobernadores. Que recordemos, este cargo estará en Magallanes por los próximos cuatro años.